Muy buenas a todos, no se graba absolutamente nada, no se por qué, así que vamos a grabarlo otra vez totalmente de vuelta, así que ahora sé que se está grabando, así que vamos a cargar los datos, me es mal que no lo he guardado, otra vez a empezar Dios, han pasado unos quince años, algo así, sí, quince años es mucho tiempo, no se imagina lo mucho que he sufrido, usted ha sufrido, y ahora se me presenta la oportunidad perfecta, por fin podré vengarme, ¿qué? Feliz Navidad 25 edición de Navidad, feliz Navidad muy atrasada XD, oye Nick, ¿sabes si hay alguna cascada bonita cerca? ¿una cascada? ¿para qué quieres saber eso? Si me notáis un poco mal, vale, antes de seguir, es que tengo desfriado de todo, tengo aquí agua, por si me muero, así que bueno, si me muero, quiero que sepáis que le dejéis un like o algo, porque me esforzo mucho ahora mismo la cargante y eso que tengo, aquí una bufanda o algo, para eso, ¿no está claro? Listo ponerme bajo una cascada, una de agua helada, a ser posible, ¿de agua helada tiene que ser específicamente? Eh, es parte del entrenamiento como medium, claro, aunque últimamente lo he descuidado un poco, tengo que rehusar contra los elementos y relacer bajo las aguas de la primavera, eh, vale, no sé si hay alguna cascada por aquí, pero el lago corte no está lejos, oh vaya, no siento, pero es lo que hay, ¿no te bastaría con darte una ducha fría? Hmm, buena idea, las aguas de la primavera, decía, madre mía, lago corte también, pasamos a otra noticia, un enorme animal no identificado ha sido visto en el lago corte, en la ciudad no se habla de otra cosa, oh no, Nessie ha vuelto, eh, los lugareños se han bautizado como Gordy, en declarar referencia a Nessie, el monstruo del lago Ness, aunque Nessie no era más que un montaje, este no, aunque no tenemos pruebas, de lo contrario, pero los lugareños están seguros de que Gordy es real, que rollo, ¿por qué se inventan noticias así? Nick, la presión del agua de la ducha es muy débil, ¿quieres más presión? Quedan 5 minutos de vida, pues y los bomberos que te rieguen con una manguera, hmm, buena idea, Nick, parece que sus poderes no le sirven para detectar el sarcasmo, interrumpimos la programación para ofrecerles un boletín informativo especial, un nuevo suceso extraño en el lago Gord, pero esta vez se trata de un asesinato, otra vez el lago Gord, el cadáver del hombre ha aparecido en el lago esta mañana, se tenía a un sospechoso, nuestras fuentes policiales han revelado que se tratara de Miles Esworth, de 24 años, Esworth era un prometedor abogado conocido por su talento y sus contratos, tenía ante él una carrera muy prometedora, lo ha tiro todo por la borda, sólo por fama y dinero y sexo... Esworth? ¿Qué historia es esta? Esos jamás haría algo así Bueno, es verdad que mata a veces con la mirada Pero... Ni... ¿Qué? Vaya Los bomberos me han dicho que no les moleste Tenemos unas cosas más importantes que hacer Han detenido a Esworth ¿Qué? ¿Al fiscal? Sí, por ser sospechoso de asesinato ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? No lo sé Vamos a averiguarlo, Nick Hablaría, pero no hicimos nada nuevo ¿Sabes, Nick? Por una razón u otra, si no acabamos aquí, verás Supongo que es parte de nuestro trabajo No sé si conviene que se lo comentemos a mucha gente ¡Eh! ¡Ey, Esworth! ¡Vuelve! ¿Qué hacéis aquí? No parece que hay muy buen humor, Nick Lo que consta, detenido ¿Estabas en buen humor cuando te detuvieron? Habéis venido a reinos de mi mala fortuna, ¿verdad? Pues ahora, reinos Y eso, nos reís Nick, ¿deberíamos reinos? No, no es un truco Solo que si lo hacemos, se puede os hecha llorar Esworth Tenemos demasiado trabajo como para venir aquí a reinos No tenéis tanto trabajo Bueno, a ver, soy abogado No solo se trata de asesinatos, esta vida de abogado, señor Esworth También hay cosas como Denuncias De eso normales Esperaba que no vinieses No creo que me veáis No sé De verdad se cree que hemos venido por gusto A ver ¿Qué ha sucedido? Cuéntenos lo que ha pasado, Esworth Y lo solucionamos Como amigos ¿Por qué? ¿Qué tienes pensado hacer al respecto? Pero bueno Pues ayudarle, claro está Pero nace Ayudadme ¿Vosotros? Por favor ¿Cómo? Fenix eres un novato Solo has estado en tres juicios Bueno, habréis estado en más Realmente no tiene sentido que solo tenga tres juicios Y hayan pasado varios meses Oye De acuerdo, tuviste suerte y ganas de los tres Pero no vas a tener suerte siempre Te hace falta talento Great Y experiencia Bueno, lo de experiencia te lo puedo admitir Lo de talento creo que tengo Experiencia La conseguiré Nick te está insultando Nick ¿Por qué soy si una yola que te tiene que enfadarse? Es que me tuvo lugar en el lago Gord ¿Verdad? Sí La pasada noche El lago está muy lejos de tu bufete y del tribunal ¿Y se te perdió por allí? No tengo por qué decírtelo Sí, a Esworth Usted Usted no Gordy ¿Eh? Sí, a ver a Gordy ¿Gordy? ¿Qué es eso? Te lo diré más tarde ¿Por qué Evo no quiere hablar? Bueno, no creo que me diga nada Así que Iré a la entrada Me está haciendo un medio speedrun ¿Ese es el lugar del crimen? Sí El lago Gord Que es una copia de barato Donde el lago Está dentro del parque Allí hay unos policías Estarán interrogando a la gente Oye ¿Ese no es el inspector Gumsho? Y bien amigo Somos muchos ¿Ha encontrado algo? No siendo inspector Nada Idiota El juez de España Necesitamos pistas ya Pero señor No hay ninguna Por eso tuvimos eficacia de escort Para panadas Está claro señor Que se calle Ni se le ocurra volver a decir eso Les pido Se se arrepentirá Si no ¿Eh? Venga Aparte se me vista Sí Espetón Espetón ¿Cómo se ha estado hoy De lo más irritable? Novatos Ve ¡Ah! ¿Eh? Hombre Francis Haribat Great Phoenix Wright Sofrirá algún día Mi nombre ¿Qué haces por aquí Amigo Investigando? Eh Pues sí Sí La verdad es que sí Pues estoy aquí para ayudar Pregúnteme lo que quieras ¡Déjame! Joder está ansioso Parece cambiado ¿A qué se te verá? Es pues todavía no nos ha pedido que le defendamos ¿Qué? Ah Es serio Eh sí Espíritu Gunso ¿Sabes lo que ha ocurrido aquí? Eh No lo sabe amigo No Señor abogado Señor abogado del país de las fantasías ¿De país de las fantasías? ¿Qué? Da igual Le cuento Ocurrió ayer 15 minutos antes de la medianoche Había una barca en el lago En la barca había dos hombres Uno de ellos disparó al otro con una pistola ¿Y el que disparó fue a Esworth? Un agente llegó a la escena de crimen y le arrestó ¿Cómo llegó tan rápido a la policía? Bueno Había un testigo En cuanto a los avisos Nos apresionamos en el cara al lago Un testigo ¿Crees que Esworth es un asesino? ¡Por supuesto que no! Es imposible Y me da igual que haya un testigo No me creo que una palabra Es cierto ¿A quién le importa ese testigo? A mí Que soy abogado y tengo que interrogarle ¿Ustedes no creen su palabra verdad inspector? Claro que sí Pero De por sí está convencida de que es culpable Ni siquiera se están tomando esta investigación En serio Oh no Después de toda tu triuda que nos ha brindado a Esworth Puesto a creer que nadie se haya puesto de su lado Bueno Usted sí que lo está Inspector Usted sí A ver Solicitud de la defensa ¿Sabe quién defenderá a Esworth en el juicio de mañana? Bueno Aún no tiene obterio de abogado ¿Qué? ¿Pero el juicio es mañana? Bueno No sé No sé muy bien Pero por lo mismo todos los abogados con los que he hablado le han dicho que no ¿Por qué? Esworth no quiere decírmelo Al verles llegar sube que les había pedido que llevasen su caso Pues No Por eso es que no Bueno amigo Entonces tiene un reto por delante Ayudad señor Esworth Demuestre que ese testigo que lleva Es más que un bonito trozo de metal Demuestre que es un abogado Amigo ¿Quién era el testigo? Bueno amigo Eso es confidencial Pero en fin El testigo lo vio todo parece ser Seguro que se presenta mañana en el juicio ¿Solo había un testigo? Sí Esa noche hacía mucho frío en el lago Y además La noche buena De otra forma seguimos investigando Podría aparecer un nuevo testigo Y por eso estamos aquí comprobando todo Parece que no encontramos nada Ah Hoy es navidad No me acordaba ¿Quién me vas a regalar Nick? Pregúntale papalo a él Para encontrar ¿Quién me vaya a irme en esa etapa? ¿Quién me lo ponia en esa etapa? ¿Quién me siquiera lo pone ¿Quién me tiene un lago? Que mi amor ¿Quién me hayan, mi amor Ya he hablado de todo A lo mejor tengo que ser eso, eh Tu instintivo, deletrado Esworth, déjame que te defienda Muy buena, Great Pero no estoy tan desesperado ¿Qué quieres decir? ¿Te crees que voy a confiar en un novato Con solo tres jueces o sus espadas? Jamás ¿Eh, qué? Mi caso es desesperado, Great Ninguna puede querer defenderme ¿Qué? Por miedo a perder, es obvio Puede que su falta de confianza sea por mi culpa Después de todo sin he conseguido que declaren culpables a sus clientes No puede ser De todas formas no quiero que me den mis cuchas No puedo permitir que me ayudes Pues ya está Ya se va a... No Es cierto ¿No hay que defender a Esworth? Sí Es demasiado famoso Si alguien le defiende y pierde el caso sería malo por su reputación Además Tiene todas las pruebas en su contra Si algún destino lo tiene mal, sí Oiga, amigo No me diga que usted también va a darle la espalda Recuerda de Samurai de Acero Esworth le ayudó a demostrar la inocencia de su cliente Lo sé, lo sé, pero... Entendé hablar con Esworth Pero no quiere que me ofendamos Solo en todos nosotros ¿Qué? Pero eso no tiene sentido, amigo Si supiese lo bien que habrá usted tras el caso de Samurai de Acero Estaba todo el día con lo mismo Right, right, right Eh, Nick Eso me parece muy sospechoso A mí también ¿Por qué no querrá su ayuda? No, entiendo Espectagoso ¿Qué? ¿A encontrar algo? Eh, no, señor Aún no Pero han llamado a la comisaría Necesitan un informe de la investigación Un informe Vale, pues voy Lo siento, amigo Ya ve Me tengo que ir ¿Alguna pregunta antes de que me vaya? Claro ¿Tiene informe? ¿De la autopsia? Eh, sí ¿Tiene alguna información sobre la víctima? Eh, lo siento El informe de la autopsia todavía no está listo Joder Yo también estoy esperándolo En fin Cuando tengo el momento Vas a salir por mi Por la comisaría Allí hablaremos más a fondo ¿No va a volver, inspector? Eh, no lo creo, amigo ¿Por qué no? ¿Y qué hacemos si tenemos que comentarle algo? Eh, es cierto Mire, le diré cómo llegar a mi comisaría Venga a verme cuando quiera Me ha dado instrucciones para llegar a la comisaría Ok Pues venga Especial curso ¿Qué? Nos gustaría echar un vistazo por el parque Podemos darnos una vuelta Claro Ningún problema ¿Sabes, Nick? Creo que es buena idea pedirle cosas a curso Cuando está muy ocupado Sí No tiene tiempo para pensar en ocultar tu información Exacto Y ahora vamos a investigar Venga Pues vamos a ir a el A playa Venga Caramba ¿Quién está con chismes de confeti? Oh, alguien ha dejado aquí un lanzaconfetis Ya sabes, tiraste la cuerda y sí, hace pull Lo conozco Se usa mucho en la noche, vieja Nick Nick Podría ser una pista Vamos a cogerlo Venga, asmíselo Lo que quieres es usarlo, ¿no? Sí, no me notaba, ¿verdad? Una caza confeti, ¿eh? Bueno, no está De más cogerlo Eh, ¿dónde está? Ya está en mi bolsillo Pues ya está Y a ver Un puesto de perritos calientes Está cerrado La calciación novedad es un poco cutre En la pancarta se lee perritos samurai Haría que cambiar la calciación de este puesto No hay mucho aquí Vamos al bosque Me encanta este sitio, Nick Mira, alguien lo ha acampado aquí Yo le... Vale, acampar en la escena del crimen Oye, Nick Quizás ya estaban aquí anoche Cuando se cometió el crimen Puede que sepan algo Es verdad Bien pensado, Maia Hablemos con ellos A ver, vamos a investigar El coche este Guatopocardo ha conocido días mejores Está lleno de apoyadoras No lo veo mucho con apoyadoras No puedo creerme que alguien haya traído su coche hasta aquí La señal dice prohibido acampar Buen lugar para levantar una tienda de campaña No mal que no hay una señal de No presta fuego a su tienda Vaya, esas señales no existen Oh ¿Y esto? Sobre el plástico hay revistas, comida Hay que tener sangre fría para acampar con un tiempo tan frío Bueno, no hay nadie ¿Y esto? Nick No ibas a decirme que sigues con hombre No, no Tan solo me preguntaba ¿Por qué las satélites y las suyas de camping son de aluminio? En mis libros de derechos no se habla del tema Así que no hay ninguna ley que les obligue a fabricarlas con aluminio Estoy soñando ¿Y esta cámara? La cámara tiene un micrófono y otro asesor extraño Hace una foto cuando se escucha un ruido ¡Hala! ¡Qué guay! Probémosla Probando, probando Soy Nick Quizás sí grito un poco más Probando Soy Nick ¿Quieres callarte? Yo creo que está rota No le des una patada Para que no funcione con la voz Bueno, ¿qué hacemos? Ya lo sé En la caos En la caos Ostras Madre mía Sí, sí funcionó Tú, aparte de las malazas ¡Ah! ¡Ay, la madre! ¡Qué! ¡Mira lo que has hecho! ¡Un carrete de película entero para tirar! Eh, ¿cómo? Perdón Pero no me sé de nada ¿Sabes lo que cuesta un carrete de película? Eh... Se lo pagaré ¿Aquí quiero correr y usar los cofetes en un sitio así? Eh, yo... ¡Qué! No me tomes el pelo No soy ninguna paleta de polo Sí, conozco muy bien a los de vuestra especie A pesar de que los censuros somos idiotas solo porque tenemos un nacido raro Mira, antes me gusta... Te voy a decir algo Que yo soy estúpida No... Que yo sea estúpida No quiere decir que todos lo seamos Nick, socorro ¿Y tú quién eres? ¿Un... ¿Su carrabi? No Digo, no Eh... ¿Somos amigo? Piensa antes de hablar demonios Mira, prefiero aguantar uno De los demonios de papá Antes de quedarme aquí viendo como tartamudeas Madre mía Deberíamos pagar el carrete Cuidado Sí, señora Mejor pensado yo le pagaré Lo siento mucho Eh... Hablemos ¿Qué ha sucedido? Eh... ¿Qué? ¿No ves que estoy cambiando carretera de la cámara? Alguien no dirá ¿Quién me ha gastado un carrete entero? Lo siento Esto... Esto no va bien No sé si tendré algo Que le pueda interesar Eh... ¿Qué? ¿No ves que estoy cambiando de carretera de la cámara? Alguien no diré Alguien no diré Alguien no... No, esto es lo mismo Vale, voy a beber agua Este es mi distintivo No espero que os suelen brillar y ser bonitas ¿Eres un poli o algo así? Eh... No, soy abogado ¿Qué? ¿Qué? No necesitas demandarme por hacer estas fotos ¿Verdad? Ya sepas que yo soy muy fuerte Y que no me dejo pisar por cualquiera No, 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 no No es eso Estamos investigando un crimen que tuvo lugar en este lago ¿Un asesinato? ¿Suena bien? A ver, lo he dicho antes Venga, pregunta todo lo que quieras Por fin hay que quiere comer Y tú también Salte a tu escondite, guapa No muerdo casi nunca ¿Ahora qué lo dice, Imaya? Lo siento Me sentía un poco mal Por la diferencia cultural entre ambas No pasa nada, prenda Tú tranqui Que si quieres me expreso más finamente Eh... Gracias Bueno Pues me llamo Lota Lota Heart Pero pueden llamarme Lota Ok He venido aquí a fotografiar Fotografiar lluvias de meteoritos Para mi Proyección de investigación Encantado de conoceros Rasa Laus Mal Ah, sí ¿Cuándo ocurrió este asesinato? No he visto mucho La tele estos días Fue Muy tarde No se buena Oh, sí No se buena Esperaron a un hombre En una barca ¿Ve usted algo? Mmm, a ver La barca, dices A lo mejor vi algo No estoy segura Estoy en cuenta que llevo tres días observando este lago He visto barcas hasta aburrirme Pero es difícil recordar los detalles Ya, tiene sentido Bueno ¿A qué se dedica Lota? ¿Qué? ¿Yo? Ah, jeje ¿Eras? ¿Queréis saberlo? Bueno Soy un estudiante de la universidad campestre Vengo del interior de la región Hola Que bien Nick ¿Es de la universidad campestre? Eh, sí Eso ha dicho ¿Y cuándo llego aquí? A ver Creo que hace Tres días Sí Tres días ¿Y qué fotografía? ¿No os lo he dicho ya? Meteoritos River de meteoritos Estrellas fugaces ¿Qué cámara tan curiosa tiene? Y que lo digas Es alemana Una auténtica Slongen Es Es Lingen O como se diga No es allí donde hacen cuchillos Mmm ¿Y qué es este aparato? ¿Qué está sobre la cámara? ¿Qué? ¿Un aparato? Empezamos a verse cuando Dispare El lanzacofetes Ah No sé Imagínense que activa El lobo obturador Cuando detecta un ruido Ahora está programada Para detectar ruidos grandes Una cámara programable Que guay ¿Cuándo más sobre su cámara? Lota ¿Sí? ¿Entonces su cámara se atrevería Si se produjese una explosión? Eso es Pues la víctima de este crimen Murió a causa de un disparo ¿Un disparo? Y un disparo No es muy distinto Al ruido de De nuestro lanzacofetes ¿No? Pues no Quizás su cámara hizo Una foto de asesinato Podría ser Mmm ¡Ey! Antes que no sois listos ¿Eh? Ya pillo lo que dices Pues mira Voy a echar un vistazo al carrete La foto debería ser de anoche Las vi todas Pero no recuerdo Si había algo Interesante en ellas Va a ver si hay algo Sería genial ser testigo De un asesinato guay Va a ver si el carrete Vengo Vengo en un perequete ¿Vale? Se subió En su 4x4 Vámonos Ya volveremos luego ¿Dónde vamos? ¿Y eso? ¿A la que le das botes? ¿Entonces? Nick ¿Qué es esto? Una tienda de alquiler de botes Parece cerrada por Navidad Y que comentan un crimen En uno de los botes Tampoco será un muy buen negocio ¿Botes? Nunca desmontaban uno ¿En serio? Pues cuando acabe el juicio Que le damos uno Que buena idea En el punto A ver Una pequeña tienda Alquiler de botes Más de que no hay nadie Estaba cerrada por Navidad ¿Los botes? A lo mejor Vale Nick ¿Eh? He cambiado de idea Ya no quiero dar una vuelta en barca No Parece que no hay nada A lo mejor ¿Te ha vuelto? No Vamos al departamento De asuntos criminales A ver si tienen ya el La autopsia Parece que el inspector Sigue en la reunión ¡Ey! Gracias por venir Amigos Inspector Gunso La reunión no acaba de terminar Para bien o para mal Me parece que nos va a dar Una mala noticia Hablemos Chicos ¿Se sabe ya algo de la víctima? No No Seguro No he identificado ¿Y Edward? ¿Haiso algo? No he dicho ni uno ¿He montado reunión? No puedo contarle nada Usted es abogado Es verdad ¿Sabe usted? Ya no sé qué pensar Esto creo que es Edward es humano Como nosotros Yo no sé Tengo la impresión De que si hubiese hecho Algo malo No lo Volvería No es de esa clase De gente Pero nadie más Se da cuenta Entonces Todos piensan Que Edward es culpable Bueno El juicio comienza mañana Como estaba previsto Ya veo Bueno Al final Si nos ha dicho Algo de la reunión No se lo diga Nadie Amigo Sí Señor Y hágame un favor Apoye a Edward Necesito ayuda Y solo usted puede dar Seguro que hay una razón Para que no quiera contarnos nada Gracias Espectadoris Gumsor Eh Espectador Gumsor ¿Por qué confía tanto en Esforz? Bueno Pensaba que eso estaba claro Hemos trabajado juntos mucho tiempo Tenemos el uno en el otro Eso es todo ¿Han trabajado mucho juntos? Mire Esforz siempre conseguía Que el acusado fuera De claro Culpable Puede que en ocasiones Embrase métodos un tanto extremos Pero había una razón para eso Él confiaba en nosotros Y se dejaba la piel Para que condenasen al culpable Por eso Trabajo tanto Amigo Tenemos que ganarnos La confianza Que han depositado en nosotros Ya veo Esforz Es un hombre En el que se puede confiar Le doy mi palabra En cuanto al informe Autopsia Por cierto Tiene ya el informe Ah Si Ya he hecho una copia Gracias Disparo en el corazón Gracias Nick ¿Eh? ¿Puedes enseñarme La foto de la víctima? Esa cara ¿Le conoces? No No lo sé Tengo la impresión De haberlo copiado Hace mucho tiempo Bueno No lo sabremos Nunca Espero que le sirva Amigo Gracias No me dice nada Vamos De vuelta Con Lota Hola Lota ¿Sabéis qué? Nos lo ha tocado el gordo ¿El gordo? Mi cámara automática Chocó dos fotos anoche Ey Son estas Son estas Mirad Bueno No se ve mucho Espere ¿Veis? Le está disparando con una pistola Eso parece Sí Pero no se ve muy bien Quién es el que dispara Sí Anoche había un pedazo de niebla Impresionante Pero Al ver estas fotos Me he acordado de algo ¿Qué? Que yo vi al asesinato Fui testigo ¿Qué? ¿En serio? Pues claro Yo no se acuerda En fin Casi como Casi como que se lo digo a la policía Claro que sí Claro que no Bueno Pues casi como que sí ¿Eh? Oye No te ríes de mi De mi forma de hablar ¿Vale? Lo Que la Lota Es muy sensible Mira Me voy directa a contárselo Quédate con la foto Chao Espere Lota ¿Qué? No ves que tengo prisa Cuéntenos primero lo que veo Por favor Mira Majo ¿Te crees que me he caído De un guindo? Soy un testigo Así que estoy del lado De la justicia De la pasma Vaya Y antes prefiero comerme Un cerdo Vivo Que contaros nada Pero Lota Que no Que me habéis Tratado muy mal Y el Que a hierro muerde A hierro mata O era al revés Da igual Me pido Oye Igual Hasta tengo que testificar Que flipe Se ha ido Bueno Pues si hay una testigo ¿Qué hacemos ahora Nick? Voy a quitarme La bata Porque tengo una bata Que madre mía Me está dando un calor Si realmente Si realmente ha visto algo Poco más Podemos hacer Pero ¿Qué es lo que veo en realidad? Supongo que no lo sabemos Hasta mañana En el juicio En fin Al fin y al cabo Por lo menos tenemos La foto Cosa que No sabemos Si tendrá Bueno A lo mejor El Fiscal Quien vaya a ser El fiscal Claro Aquí yo ya sé Quien va a ser Parece que la policía Ya no interroga A nadie Ey Papá Noel Se ha enfadado contigo ¿Cuánto tiempo Nick? Nick ¿Conoces a Papá Noel? Nick San Nicolás Claro Es esta relación No seas tonta Soy yo tío Larry Larry ¿Qué haces aquí? No está claro Ganadme la vida Vete un perrito Samurai ¿Quieres uno? No hace falta Mi novia Kiyansen Se merece lo mejor Kiyansen Otra modelo No por favor Kiyansen Es una mujer De bandera Nick Pues ya Es la que Tuvo una idea De disfraz Y me animo a hacer cosas Ella fue la que me compró El disfraz Es Es genial Larry Un disfraz de Papá Noel Esa chica tiene que ser La repera Ey Qué guapa Nick ¿Y ella? Es tu ¿Mi qué? Ah no Para nada ¿Sais sossocia? May I pay ¿Sais la Hermana Pequeña? ¿Hermana Pequeña? Uf Nick Eso tiene que ser Dudo Trabajar 9 a 5 Tengo que tener que cuidar De una hermana Pequeña No, no No soy Hermana De Nick Soy La hermana De mi Hermana Genial No te voy a comer No te voy a comer Esmaya Que Nick Escucha ¿Qué ha sucedido? Oye Larry Anoche se cometió un asesinato ¿Tú trabajas aquí? ¿No sabes nada? Nick Estabas perdiendo el tiempo Anoche fue noche buena Seguro que estaba con Kijanser No os va a pasar esa noche aquí Cogiendo frío Creo que le acabas de pillar Desprevenido Maya Solo que Kijanser No está en la ciudad Está en Hawái Por unas ocho de fotos Una modelo Lo sabía En fin Un asesinato aquí en el lago El juicio comienza mañana Ah, genial El acosado es Esworth Más Más Esworth Eh, Nick Es que Larry conoce a Esworth ¡Ja, Nick! ¿Tal vez es? Ah, ¿Es Esworth? ¿Al pequeño Edgy? Sí Es sospechoso de asesinato ¡Wow! De asesinato Eh, ¿Conoces a Esworth, Larry? Claro que sí Edgy va a nuestra clase en el colegio ¡Kik! Háblame de los perritos calientes Ah, los perritos samuráis ¿Por qué se llaman así? ¿Qué tienen que ver con el mismo samuráis? Bueno, al principio se llamaban perritos gold En homenaje al lago Ajá Los samuráis se le ocurrió aquí A la mujer de mi vida Ella estaba todo el día Cambia el nombre de los perritos La pancarta la hizo ella Y los crios se vuelven locos Con los perritos samuráis Eh... Aquí hay algo extraño Ah, ¿Y sabes qué? Entonces, para la noticia La clientela del lago ha aumentado ¿La noticia? ¡Sí! ¡Gordy! ¿Gordy? ¿Entonces Edward era vuestro compañero en clase? ¡Sí! El y Dick y yo pasábamos mucho tiempo juntos ¡Caray! No lo sabía Pero a él no le gustaba mucho salir Entonces estaba todo el día estudiando Para ser como su padre ¿Como su padre? Sí El padre de él sí Era un abogado muy famoso Por aquel entonces ¡Caray! Espera ¿Has dicho... ¿Abogado? Sí Un momento Pero si eso es un fiscal ¿Qué? ¿Aquí tiene... ¿Una en el fiscal? No, no Un fiscal Es un... Lo contrario, un abogado Que fuerte Él sí le hablaba de defender a los débiles Se ponía súper pesado con el deber de un hombre Con la suciedad y eso ¿Quién habría hecho comer? Tú lo sabes, Nick ¿Nick? ¿Qué es ese de Gordy? ¿Qué? ¿En serio no lo sabes? Está aquí... Este lago Un muestro misterioso ¡Gordy! ¿Un... Monstruo? ¡Sí! Mira esto Es un artículo del periódico de ayer Trae una foto y todo ¡Guau! Es cierto Nick, es un monstruo de Verast Sí Eso podría ser un troco O cualquier otra cosa, ¿no? Aquí hay una frase de la persona que sacó la foto ¿Qué es eso? Puse la cámara en modo automático Y cuando lo tenía encuadrado Escuché el ruido fuerte como una explosión Seguido de otro ruido como si algo se estampullese en el agua Ojalá lo hubiese visto No entiendo lo de la explosión Larry ¿Puedo quedarme con este artículo? Claro, tío Por un millón de dólares ¿Un millón? ¿Cuándo crecerás, Larry? ¿Se lo quito de las manos o qué? No sé de dónde ir Ya, ¿qué hacemos? Vamos a... Ah, son dos criminales Aquí nos dice... ¿Gumso? No, no, no está en la vista ¿Se están buscando después de cómo se está en la sala de interrogatorios? Parece ser que ha llegado un testigo muy importante ¿Estará ocupado en un buen rato? Oh, tiene que serlo atajarte, sí ¿Qué sucede? Oh, nada Es que algo me preocupa ¿Puedes volver a enseñarme el informe de autopsia? Claro, por supuesto que sí ¡Ey! Ahora recuerdo Este tipo Este abogado estaba en la oficina de mía Lo vi una vez que fui a recoger a mi hermana Esa oficina Espera ¿La oficina de Grossberg? Sí, ese tío Es la última persona que me esperaba que nombrase Iría a hablar con él Para acordarnos por el tiempo ¿Podemos hablar? Ne Vamos a ver el bufete de Grossberg Mira, esto sí que lo puedo hacer Esa forma de aclarársela cargando en mi suelo Usted trabajando ¿Usted trabajaba para mí, o no? Voy a beber agua Un poco más Lo entenderéis cuando seáis youtubers Y tengáis resfriado ¿Usted trabajaba para mí, o no? Sí Era su suplente Finish right? Ajá Y tú también tienes algo que me comía, ¿no? Sí Era la chica que no quisiste defender No sé si te acuerdas de Grossberg Yo no me he olvidado ¿Sos hermana, pequeña? Ah, ¿cómo has crecido? Nunca vez te pereces más a ella, ¿no sabías? ¿Qué recuerdos me traís? Ah, mis años mozos Juventud, divino tesoro Esto, señor Grossberg Ah, sí, perdone Es obvio que han venido a hablarme de algo ¿De qué te trata, algún problema? Anoche se cometió un asesinato ¿Un asesinato? ¿No lo sabía? Acabo de levantar, ¿sabes? Puede ser que Mice Edwards mató a alguien en un disparo ¿Edwards? ¿Qué? ¿A quién? Bueno, todavía no han identificado el cadáver Es una noticia terrible, terrible Parece que es verdad que no sabía nada Si ya os lo ve, ¿qué le sucedió a aquel cuadro? Ah, sí No creo que lo recuperé jamás No puedo denunciar a que me lo robaron Supongo que me lo tengo bien merecido Más que merecido Más que lo que así no se olvida De lo que hizo Amaya Y se le presentó, no sé La autose Que raro Tengo la presión de haber visto a este tipo Ya no lo recuerda Era un abogado de aquí De mi mujer Es Hammond Robert Hammond ¿Hammond? ¿Y qué dice? ¿Que se fue el hombre que disparó a Mice Edwards? Probablemente No lo hiciera ¿Y quién es ese tal Hammond? Oh, Hammond Era un abogado de Fessor de aquel caso ¿Qué caso? El incidente de L6 ¿L6? ¿De qué me suena eso? ¿No se muera? Creo que salió a coalición en el juicio por la muerte de Mia Aunque el caso que la policía lo ha podido resolver Por lo que llamaron a Medium Espere ¿Se refiere a esa Medium? ¿Era mi madre? Sí, querida La Medium Vística entró en contacto con el espíritu de la víctima Pero el caso no se resabió Pero el caso no se resabió Más acatento a nadie El incidente de L6 Sí Ocurrió hace 15 años Un caso muy extraño, la verdad ¿Nunca ha encontrado un asesino, verdad? ¿Verdad? ¿Nunca ha encontrado un asesino? Mística usó sus poderes para contactar con la víctima La razón de su testimonio Restaron al nombre Pero Hamond ganó el caso Y declararon al nacente al detenido En la cual se acusó a mi madre de fraude Usted fue quien la ayudó, ¿verdad, señor Warspeth? Sí, eso creo Gracias No, no, se lo ruego No, no fue nada Nunca pensé que volvería a ver nombre de Tales 6 Pero, ¿qué tiene que ver ese caso con X-Words? Tiene mucho que ver, querido La víctima de Tales 6 no fue otra que su padre Gregory Esquadre ¿Eh? ¿Qué? ¿Su padre? Sí, ¿quiere saber más detalles? Pregúntele a él Y enseñarle esto, seguro que se lo contará todo Un momento Esa es una foto de mi madre Mía, qué bien ¿Os acordáis de que en la parte de aquí En el caso de Estaba en la foto de la madre de Misty Fane Y el del tipo este de rosa El El Red White Otra vez Si hemos venido ahora a reírnos, X-Words No se preocupe No captaste el mensaje la primera vez X-Words ¿Quién va a defenderse? Tsss Ese no es asunto tuyo Seguro que todavía no ha encontrado a la de Cuéntame algo del asesinato Great Te ruego, déjame en paz Entiéndeme, por favor No me estoy haciendo el duro Ni quiero menospreciarte Lo único que quiero es que te mantengas apartado del caso ¿Me explico? Bueno, voy a presentarle La foto Y a tomar por culo X-Words Solo han pasado unas horas Desde tu última visita Pero has avanzado mucho en la investigación Estoy impresionando Admito, Great Si me has demostrado ser muy constante O cuando comienzas algo sin él, acabas, ¿verdad? Sobre el incidio de DL6 Sí DL6 No creía que supieses nada Por eso rechacé tu oferta para defenderme Pero no se ha parecido que creía que no estabas a la lectura del caso Tan solo quería que no investigases el DL6 ¿Sigues pensando que sería mejor que me mande un visa al margen? No sé Pero Quiero que no tiene sentido que te oculte nada Muy bien Pregunta lo que quieras Y te contaré todo que sepa Gracias Ahora sí El incidio de DL6 Fue cuando murió mi padre Seguramente fue un hecho traumático Ante mis ojos le dispararon y murió Y lo vi todo Mis recuerdos de esa época son borrosos Supongo que es un mecanismo de autodefensa En cualquier caso detuvieron un hombre Está claro que solo él pudo ser el autor de la muerte de mi padre La medida en que usaron para contactar con mi padre muerto llegó a la misma conclusión Un abogado llamado Robert Hammond fue el que demostró la inocencia del sospechoso ¿Y Hammond es la vístima del crimen del lago Gord? ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Mmm? Tres días ¿Qué? Eh Nick ¿Qué quiere decir eso? Cuando un caso prescribe ilegalmente es como si nunca hubiese ocurrido Dentro de tres días el caso DL6 se cerrará para cine ¿Qué le ocurrió al sospechoso al que declararon inocente? No lo sé Desaparecido de la vida pública Nadie sabe nada De seguir con vida tendrá unos 50 años Entiendo que se escondiese No es fácil llevar una vida normal después de que te acusen de un crimen así ¿En cuanto a tu padre? ¿Entonces tu padre era abogado? Era DL3 y Esworth Dicen que fue muy famoso en su época ¿Y tú intentabas seguir sus pasos? Te hicieron hablar de ello Lo siento No se me ocurre nada Que decís A ver No estoy tomando palabras bromas right Y a ver La foto ¿Quién iba a pensar que se hiciera una foto? Esworth ¿Fuiste tú el que disparó? ¿Qué opinas right? No te imagino disparando sobre alguien ¿no? ¿Entonces no fuiste tú? No No fui yo Yo no lo hice Right Me cuesta mucho pedirte esto pero Lo sé ¿Quieres que te defienda verdad? Sí ¿Lo harías? Claro que sí ¿Quién me iba a decir que iba a llegar a este día? Yo no Desde luego Por fin puedo devolverte el favor ¿El favor? ¿El favor? ¿A qué te refieres? No recuerdo haberte hecho nada por ti No importa No hace falta que me... Que me entiendas Estos son mis solicitos Esta será el inspector Bueno Deberíamos... ¿Qué es eso? ¿Un terremoto? Nick Se termina Que miedo ¿Dónde está Edward? Ah, allí He hecho un avillón de estudio temblando Parece que los telematos no son los suyos Entendría que corriese ¿Pero de qué sirve adoptar esa ruptura? Podemos irnos No parece que S-Wod vaya a levantarse Vámonos Nick, vale, vamos a darle la solicitud de UFU, es fuerza al inspector del pulso Ah, se me tocó la nariz, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es usted inspector? Esa tía loca acaba de irse, deseo que tenía que verme después de haber hablado con usted, ¿sabe algo de esto? No, no tan hard, anda por ahí buscando nuevos testigos, ¿qué hay que contar en la muerte de Iceworth? No hombre, en absoluto, es que ya vio algo, y yo no puedo hacer nada contra eso, no puedo ir por ahí ocultando pruebas Eh, eso no, que yo si las he vuelto No señor Bueno, ¿y qué le dijo a la señorita Hart? Que vio a Iceworth disparar ¿Qué? Tiene una foto para probarlo Cierto, lo he visto Pero en ella no se ve nada claro quién es el que dispara Por eso ella quiere ampliar la foto Según sus palabras quedará un poco más cúter, pero sabemos quién lo hizo Por hacer, ¿no? Vale, pronto tendremos una foto ampliada con Iceworth en plena acción Estupendo Fantástico Va a ser la única que testifique mañana en el juicio ¿Eh? ¿No había otro testigo? Bueno, ha habido una cancelación ¿Cancelación? Me temo que mañana se dedicará a la suerte de pobre Iceworth Tenemos un testigo que afirma haber visto cometer el asesinato Y una foto sacada en ese instante Parece un caso difícil de ganar Un momento, ¿qué es lo que solía decir mía? Si no ofende tiene que haber algún detalle que se me escapa Parece que Iceworth va a pedir que le asigne un abogado a oficio Me acaban de pedir que me encargue el principal peleo Pero aún le queda tiempo, amigo Haga con él de nuevo Háganlo por mí, por favor Tiene que convencerlo Tiene que lograr que permita que le permita ser su abogado Sé que usted solo puede ganar en este caso, amigo Nadie más puede saber de Iceworth Tranquilo, tranquilo Mira lo que tengo Lo ha conseguido, amigo Menos mal que todavía no había archivado estos papeles Los tiraré a la basura y los restaré unos rojos Gracias, inspector Bueno, pues nos vemos mañana en el tribunal Buena suerte, amigo Hey, ¿se tiró una noche de terremoto? Estaba preocupado Sí Estamos bien He vivido aquí toda mi vida y estoy acostumbrada Ah, no me preocupaba por los terrestops Me preocupaba por el señor Iceworth Ah, claro Ahora que lo dice, reaccionó de una forma un tanto excesiva Sí, no me sorprende Fue un terremoto muy fuerte Voy a verle Y ustedes vayanse a cenar y descanse Mañana será un día duro Hasta luego ¿Qué problema tendrá después con los terremotos? Pues que les tiene miedo su de ser loco maya Es curioso Cuando iba al colegio no le daban ningún... No le daban ningún miedo Aunque solo fui con él a la clase en cuarto curso Después se cambiaron de colegio ¿Qué le habrá pasado? No, desde luego que le tienen miedo Eso es obvio El porqué lo veremos En el siguiente capítulo de Felicidad Ahora sí Y con un resfriado Dale un like por lo menos Que con un resfriado se trabaja muy mal Y ahora sí Nos vemos en el siguiente vídeo Que sí Bueno Será mejor de esto Será de A lo mejor de The Witcher No lo sé Estoy a 20 y pico O sea Esto es del 20... Estoy a 28 de eneo Así que Esto lo veréis en En febrero A lo mejor yo estoy mejor Por ahí después Así que Igualmente Esto es muy raro En fin Muchas gracias por vernos Y hasta el próximo vídeo Vídeo